Temuco fue la ciudad que encendió la luz roja, al menos para la prensa, hace ya algunos años respecto de los altos niveles de contaminación ambiental de las ciudades del centro sur de Chile. Altas concentraciones de material particulado del tipo 10 detectado en la capital de la Araucanía parecían señalar un problema mayúsculo. Lo cierto es que han pasado los años y a medida que se han ido instalando monitores de calidad del aire en otras ciudades, se ha ido replicando el problema. Solo en lo que ha transcurrido de 2012, la ciudad de Valdivia ha superado más de una veintena de veces la norma ambiental. Más episodios que grandes urbes como Santiago y Concepción. Durante este invierno hemos tenido 23 superaciones del PM2,5 y 8 del PM10, lo que ha derivado en dos alertas ambientales del PM2,5 y 5 del MP2,5. La mayor parte de las veces se trata de episodios que superan la norma del material particulado del 2,5, el más dañino para la salud de los seres humanos. El año pasado nosotros tuvimos varios eventos PM10, pero más que el PM10 lo que importa es el PM2,5 porque ese es el material particulado de un tamaño que es capaz de llegar hasta el alveolo de nuestros pulmones. Le pedimos a la población de que tome una serie de medidas como para evitar esta contaminación que en cierto grado es evitable, como es el uso, por ejemplo, de leña certificada. Recomendaciones que se replican desde todos los ámbitos del quehacer institucional relacionado con el medio ambiente, pero que parecen no causar sorpresa en los valdivianos, que siguen creyendo en el ideario de una ciudad con aire puro y sin contaminación. Pero felizmente Valdivia está en una cuenca abierta, por lo tanto hay bastante flujo de aire, así que eso nos favorece, o sea, la madre naturaleza en este momento Valdivia la favorece. A veces me da la impresión que sí, que se siente como una mezcla entre neblina y humo de la chimenea. No, creo que nosotros acá en Valdivia de hecho no somos gente tan contaminante, comparado por ejemplo con Santiago. Lo importante es no tener que llegar a declarar zona saturada a la ciudad de Valdivia y para ello el Ministerio del Medio Ambiente tiene un programa de mejoramiento de la calidad del aire. Panorama oscuro para ciudades como Valdivia, donde se han debido a unar esfuerzos para evitar con los recursos que sea necesario la declaración de zona saturada, que terminaría con la fantasía del turismo sustentable y de aires limpios.